Bienvenidos a este taller de Construct2 mi nombre es Fernando Córdoba yo soy profesor en la carrera de diseño de videojuegos en el colegio universitario IES y me han invitado cordialmente a dar este taller en especial para todos aquellos interesados en participar en la Global Game Jam del 2015 porque Construct2 es un motor de desarrollo de juegos bastante poderoso que su principal atractivo más allá de su capacidad de exportar para dispositivos móviles y web radica en su capacidad de hacer juegos sin ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de código nosotros vamos a ver acá en menos de 10 minutos cómo podemos desarrollar un juego clásico de plataformas y un juego que podríamos decir multimillonario que los podría hacer ricos y ya vamos a ver por qué para bajar este programa seguramente ya están interesados en ver de qué se trata lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página del desarrollador que es www.sirra.com ustedes pueden descargar el programa que tiene una versión gratuita que es totalmente llena de utilidades y les permite hacer cualquier tipo de juegos hasta determinado límite de eventos obviamente este límite solamente les va a impedir hacer juegos cuando ustedes estén realmente interesados en desarrollar un juego de tipo comercial por ahora como para hacer un juego para probar y ver y divertirse un poco la versión gratuita es más que suficiente una vez que hayan descargado el programa la pantalla de bienvenida al mismo es la que ustedes ven en esta en este momento nosotros vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ver lo sencillo que es realizar un juego en menos de 5 minutos con construct 2 en este momento tenemos distintos tipos de plantillas predefinidas y ejemplos pueden ver la cantidad es exorbitante vamos a comenzar con un proyecto vacío yo les recomiendo que naveguen uno por una las plantillas y los ejemplos porque son más que didácticos y más que interesantes para investigar y conocer las funcionalidades vamos a tener la pantalla en blanco que ese es nuestro primer nivel si nosotros hacemos doble clic en este espacio en blanco vacío nos va a dar la posibilidad de insertar un objeto nuestro principal actor en estos juegos es el sprite fíjense que tiene un iconito del space invaders bastante representativo de un personaje de juego vamos a seleccionar un sprite y lo vamos a colocar en medio del espacio en blanco allí tenemos un pequeño editor de imagen en el cual nosotros podemos dibujar un personaje yo no lo voy a dibujar porque no soy artista lo que voy a hacer voy a buscar una imagen de las imágenes de estas imágenes que vamos a estar trabajando acá ustedes las pueden bajar de forma gratuita de la página de sierra ahí tienen un enlace que dice free bundle ahí consiguen todas estas imágenes de uso libre para que ustedes prueben en sus juegos yo voy a buscar unas imágenes para un juego de plataformas y voy a buscar un alien que tenemos por aquí un alien azul este es nuestro personaje del juego lo colocamos en el escenario y para que este personaje tenga vida lo que vamos a hacer es darle lo que se conoce como comportamiento o behavior en inglés si yo voy del lado izquierdo de la pantalla tengo una opción un enlace que dice behaviors y ahí le podemos dar vida a nuestro sprite a nuestro personaje haciendo clic en el signo más que vemos allí yo tengo todos los comportamientos que puede tener un objeto estos comportamientos como ustedes pueden ver son bastante explicativos de por sí mismos ocho direcciones movimiento de bala movimiento físico movimiento de plataforma que es el que nos interesa en este caso vamos a darle un movimiento de plataforma a este personaje plataforma es el clásico juego Super Mario ahí yo le dije que mi personaje sea de plataforma vamos a ver entonces que sucede cuando yo pruebo este juego yendo acá arriba al iconito del play esto nos va a abrir una ventana en el navegador y vemos que nuestro personaje así como apareció rápidamente de golpe cayó en un espacio vacío yo voy a refrescar esta ventana en el navegador y cada vez que yo reinicio el juego el personaje cae en un espacio vacío vamos a darle un lugar para que este personaje pueda al menos quedar separado para eso voy a hacer doble clic voy a crear un nuevo sprite en mi espacio de juego y voy a traer una imagen una pequeña plataforma para que mi personaje pueda hacer pie y asentarse voy a traer este bloquecito de hielo y lo voy a colocar aquí debajo obviamente este bloquecito de hielo así solo por sí mismo no le va a producir ningún cambio a nuestro personaje salvo que le digamos que sea un objeto sólido sobre el cual pueda sentarse esto también es un comportamiento así que voy a ir a behaviors voy a tocar el signito más y le voy a decir que sea un sólido cuando yo pongo que sea sólido cierro, pruebo de nuevo, me juego y ahora tengo que mi personaje no solamente queda parado sobre el bloque de hielo sino que también si yo utilizo las flechas del teclado puedo moverlo de un lado para el otro y saltar como un personaje de Super Mario un juego de plataformas hasta que eventualmente cae el vacío esto necesito darle un par de plataformas extras para poder darle un camino para que nuestro personaje recorra feliz hasta el otro extremo, vamos a hacer que llegue hasta esta última plataforma y ahí gane el juego, va a ser muy sencillo este juego pero va a ser nuestro primer juego, ahí lo probo de vuelta y mi personaje cuando salta de una plataforma a otra, como estas plataformas son todas copias de la plataforma original todas son sólidas y nuestro personaje puede caminar de un lado para el otro si cae entre medio de dos plataformas, muere bien, esto le vamos a ajustar un par de cositas para que quede mejor yo al personaje del alien azul le voy a decir que su colisionador sea al ras del suelo para que no pase ese efecto que está como traspasando el bloque y ahora queda un poco mejor y vamos a hacer que cuando llegue sobre el final de la pantalla acá hay otra última plataforma que no se ve esa es la plataforma en la cual el personaje gana yo voy a decir que la pantalla siga a mi personaje y eso es también otro comportamiento voy a seleccionar el personaje voy a ir a comportamientos a behaviors nuevamente ahí tenemos la plataforma, le vamos a añadir una más es el comportamiento de scroll to scroll to significa mover la pantalla hacia ese punto ahora yo cuando pruebe el juego fíjense que no solamente mi personaje se mueve sino que también cuando yo me voy moviendo hacia la derecha la cámara va siguiendo al personaje lo mismo si me muevo hacia la izquierda entonces ya vamos teniendo un juego un poco más interesante vamos a darle un objetivo y vamos a decirle que el jugador ganó cuando llegó al final vamos a poner acá una monedita al final de todo nueva sprite fíjense que los sprites son los protagonistas de nuestro juego voy a cargar una nueva imagen esta nueva imagen vamos a decirle que sea una especie de monedita esta monedita de aquí y cuando el personaje toque esa monedita va a aparecer un cartel que diga ganaste ese cartel lo vamos a crear como un objeto de texto ahí dice texto y yo desde las propiedades del lado izquierdo le puedo decir ganaste este texto le voy a decir que en las propiedades sea invisible voy a hacerlo visible solamente cuando el jugador toque esa monedita vamos a probar el juego ahora y vamos a ver que nuestro personaje si bien llega al final y toca la monedita no pasa nada el texto no se ve yo para decirle que cuando el jugador toque la monedita aparezca el cartel que ya ganaste tengo que hacer algo que se llama un evento de una acción algo similar a lo que es la programación de lo que uno generalmente está acostumbrado en el desarrollo de juegos para eso existe lo que es la planilla de eventos ahí arriba dice event sheet ahí nosotros hacemos lo que vendría a ser la programación en construct todo funciona en un sistema de eventos cosas que pasan y acciones cosas que suceden cuando esos eventos se producen voy a añadir el evento en el cual mi alien mi sprite colisiona con la monedita del final este evento dice se llama on collision with another object yo voy a seleccionar ese evento y le voy a decir que cuando colisione con la monedita este sprite 3 que yo creé la acción va a hacer que el texto que dice ganaste se va a hacer visible entonces voy a seleccionar ese texto y le voy a decir set visible que sea visible ahora yo cuando pruebe esto voy a ver que cuando el jugador llegue al final dice ganaste y tenemos un juego un poco aburrido pero un juego en fin si el jugador no completa el objetivo parió y se murió y no llegó al final del juego no ganó vamos a añadir una dificultad como para hacerlo un poquito más divertido vamos a poner un vampiro acá en medio para que dificulte la tarea del jugador para llegar a la monedita yo tengo entre los sprites estos tengo un vampiro lo voy a poner ahí y le voy a poner un comportamiento que se llama sign o cine esto de acá una onda sin moral si yo se lo agrego este comportamiento lo que hace vamos a probar el juego fíjense tengo un murciélago que se mueve de izquierda a derecha amenazando pero bueno obviamente no le hace nada al jugador el jugador lo traspasa lo más bien hasta llegar ahí vamos a decirle que destruya al jugador así que vamos a crear para eso un evento en el cual diría que cuando el vampiro o el murciélago colisiona con el alien nuestro personaje principal vamos a destruirlo como acción vamos a destruir este sprite del jugador entonces seleccionamos el sprite y buscamos una acción que se llama destroy voy a buscar por aquí la acción destroy vamos a ver entonces que sucede vamos a colisionar contra nuestro enemigo y eso destruye a mi jugador obviamente esto después le podemos poner efectos visuales una animación del jugador que muera una explosión todo eso es posible dentro de este motor pero fíjense en menos de 5 minutos hemos creado ya un juego medianamente jugable finalmente vamos a añadir un último objeto a esto porque es totalmente injusto que el jugador no se pueda defender vamos a crear un nuevo sprite y va a ser la bala una bala que va a disparar nuestro jugador vamos a buscar por acá una especie de algo que sea como una balita vamos a buscar estas bolitas de color azul esa bolita va a ser lo que va a disparar nuestro alien lo voy a achicar un poquito y le voy a dar un comportamiento a esto y existe un comportamiento que es el comportamiento bullet o bala como su nombre lo indica esto es ideal para hacer las balas que va a disparar nuestro jugador pero lo voy a dejar afuera del nivel de juego no quiero que aparezca de entrada disparando sino que le voy a decir que cuando yo presione la tecla control de mi teclado este jugador dispare una bala para eso yo voy a añadir a mi juego un teclado para que detecte cuando se presionan las teclas más allá de las teclas de plataforma y le voy a decir en la planilla de eventos cuando el teclado se presiona una tecla on keypressed yo voy a seleccionar la tecla control lo que va a hacer nuestro alien va a crear una nueva bala desde su propio cuerpo esa acción se llama spawn another object spawnear un nuevo objeto crear un nuevo objeto y este objeto es la bala que yo acabo de crear y le voy a dar a aceptar fíjense ahora lo que sucede cuando yo presione la tecla control mi jugador dispara y se puede defender de ese murciélago pero las balas no le hacen nada así que finalmente vamos a hacer que las balas cuando colisionen con el este sprite 5 colisiona con el objeto vampiro vamos a destruir este vampiro vamos a seleccionar el vampiro vamos a buscar la acción destroy y lo va a destruir vamos a ver eventualmente lo voy a poder pegar ahí lo pude destruir y pude llegar al final del juego y juego completado gane y ya tenemos hecho rápidamente nuestro primer juego sin haber hecho nada de programación bien si bien este juego es sencillo les sirve como base para ver la facilidad que tiene Construct a la hora de crear juegos no solamente tenemos comportamiento de plataformas tenemos comportamiento físico de autos de movimiento superior shooter para juegos de estrategia pathfinding etcétera así que los invito a que investiguen un poco el programa vean los tutoriales que tienen en el sitio web y se encontrarán con la cantidad de recursos y posibilidades que tiene este programa súper bien pareil de de todo 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 tu todo